Por favor, es muy incómodo levantarse, eso se pasa. ¿Qué tal, Estela? ¿Cómo le va? ¿Cómo están? Siéntense, por favor. Bueno, los vi esta mañana, vi el acto realmente conmovedor, ¿eh? Conmovedor. Los discursos de ustedes, la conducción de Mónica Gutiérrez, que estuvo muy bien también. Realmente fue, no sé si decir maravilloso, pero la organización fue perfecta, perfecta. Qué bueno su discurso, Luis, qué bueno. Muchas gracias. Qué bien, fue muy valiente las acusaciones que hizo. Porque nadie los dice, ¿vio? Nadie, nadie, todo el mundo oculta los nombres, y los argentinos nos vamos así, en nombres supuestos, pero nunca decimos la realidad de los hechos, ¿eh? En eufemismo nos vamos, ¿no es cierto? Exacto. A ver, dígame, hable usted. Sí, lo importante del discurso es que llegue, que la gente siga manteniendo como activa la necesidad del reclamo, la necesidad de la memoria. Es por lo que luchamos los familiares, es un camino difícil, con muchas piedras, pero bueno, el discurso básicamente sirve para dos cosas, para que la gente vuelva a poner, digamos, en su cabeza el tema del reclamo, y por otro lado, el hecho de que la gente venga nos da la inyección a nosotros como para ti en la lucha. Calculamos unas 10.000 personas. Uy, mucha gente, muchísima. ¿Cuántos muertos? 85, ¿no es cierto? Y heridos, 300 heridos. Pues me preguntaba yo esta mañana, un poco más quizás, ¿no? ¿Han sabido de algunos de los heridos? ¿Están en contacto ustedes? Porque algunos estaban gravemente heridos. Sí, 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 bueno, hay de toda magnitud. Estamos en contacto con pocos, pero... Claro, ¿qué habrá sido de la vida de ellos, no? ¿Y usted por qué lo acusa al fiscal Nisman? ¿Está en deuda con el país el fiscal? El fiscal Nisman, en el discurso dice, hizo un buen trabajo con lo que hizo, pero también le reclamamos lo que le falta hacer. ¿Y qué es lo que le falta hacer? Seguir avanzando para determinar quiénes fueron parte de lo que se llamó la conexión local. Y concretamente le decimos, estamos satisfechos con lo que usted hizo, pero bueno, le reclamamos que haga lo que le falta hacer. ¿El menemismo encubrió el atentado, Luis? Bueno, ya está claro y evidente que incluso el fiscal Nisman acusa a Menem, a su hermano, en función... Hoy lo nombró usted, ¿eh? Y a Coan también, ¿no? Lo nombró usted. Corach. A Coras, perdón. Corach, sí. Sí, sí, el fiscal los acusa concretamente de encubrimiento con respecto a una persona que estaba involucrada o acusada con el tema del volquete, con el tema de un llamado a Teyeldín por el tema de la camioneta, que se llamaba Canor Edul, y aparecieron de los archivos de la SIDE, aparecieron unos llamados que los involucran a ellos tratando de proteger a este señor y por eso mismo el fiscal los acusa. ¿Y la conexión local cuál sería? Eso quisiéramos ahora. Ah, eso es lo que están investigando ustedes a través de tantos años. No, no, nosotros lo que hacemos es actuar como querellantes. Querellantes, el querellante es... ¿Pero la AMIA no investiga por su cuenta? Sí. No. Ah, no investiga. No, 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 no es la función nuestra, es la función del Poder Judicial. Claro, desde luego. Para investigar están los poderes públicos y los organismos del Estado. ¿Qué edad tenía su hija? 21 años. 21 años. Su mujer estaba también, ¿no? La AMIA. Estaba en la AMIA, estaba en el fondo del edificio, que fue la parte del edificio que no cayó, y mi hija justo había bajado al hall de entrada porque había pedido un café en un bar en la esquina y como por seguridad... ¿Qué destino? ¿Que la bomba estaba ahí, cerca? Sí, sí. Lo último que supimos que ella había salido del ascensor en la planta baja. ¡Qué terrible! ¿Y usted cómo se siente hoy? No, muy emocionada y muy agradecida. Ellos me decían gracias y yo les decía gracias a ustedes porque me sentí muy honrada de ser invitada. Y fue una cosa muy pensada porque es cierto lo que dije al principio, cuando me invitaron me sentí conmovida y después empecé a pensar, ¿qué le puedo decir fuera de la similitud que hay? Una niña de 21 años, mi hija de 23, con esta barbarie, ¿no? La similitud que hay y llevarles consuelo y decir que estamos juntos y que siempre estuvimos. Y se me ocurrió pensar en un documento que había escrito a los pocos días del atentado y con las hojas así amarillas, tal cual como lo encontré, lo leí porque es tan vigente eso. Y eso pasaron 14 años. Entonces decirles que eso está vigente, que estamos juntos, que seguimos sufriendo y que podemos seguir uniendo nuestras manos para estos reclamos, que los comprendemos perfectamente, que los tiempos de la justicia son terribles. Creo que es increíble este caso porque en otros países se ha investigado y se ha sabido inmediatamente, ¿no? O al poco tiempo, pero 14 años, sin que haya nadie detenido, sin que nadie haya sido juzgado. Fueron juzgados, en realidad hubo gente juzgada. Bueno, fueron juzgados, pero ahora sí fueron declarados. Pero después se han absolvido. Sí, sí, bueno, hoy ya está la apelación en la Corte Suprema de esa absolución. Por otro lado, yo quería completar un poco lo que dice Estela. A mí me conmovió que haya leído algo que se escribió hace 14 años y es como si lo haya escrito para este año. Sí, sí, sí. Eso implica, bueno, ¿qué significan esos 14 años? Si usted decía, es mucho, sí, es mucho, es muchísimo. Pero bueno, estamos absolutamente convencidos que en algún momento el telón se va a abrir, que vamos a saber la verdad. ¿Y qué va a pasar después? ¿Qué, digamos, vamos a sentirnos gratificados, satisfechos? No, no, vamos a sentirnos como que la Argentina vuelva a ocupar el lugar que debe ocupar. Hay que se haga justicia también, que se haga justicia. Exactamente. Usted, bueno, a Delía le dio con todo, ¿eh? No fue lo único. No, no fue lo único. Yo dije que no había gente del gobierno, pero debo decir que estaba el ministro de Justicia, ¿eh? Sí, sí, estaba. Estaba, estaba. El ministro de Derechos Humanos también, dual, ¿no? También Tachetti, el vicecanciller. Estaba también. Ah, vicecanciller. Con Taloto, que también es un ministro de... Sí, estaba. ¿Por qué no estuvo la señora presidenta? Bueno, ella ayer nos convocó... Sí, sabía, en Casa de Gobierno. Sí, a Casa de Gobierno nos informó que no podía porque vino en visita oficial el presidente de Lituania. El presidente de Lituania, lo recibías ahora, ¿no? Y lo recibía, sí, diez y cuarto, creo, diez y media, y bueno, este, hay que valorar políticamente el gesto que ella tuvo de llamarnos. Está bien, lo que yo lo vi, lo vi en televisión, como lo recibía a todos, y con mucho cariño, me pareció, ¿no? Sí, 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 realmente era un día complicado para la presidenta. Sí, un día terrible. No, no lo tiene porque, sí, hay que decirlo, y uno esperaba encontrarse con una persona, digamos, o abatida o conmovida, y realmente nos transmitió, digamos, algo que hay que decirlo, nos transmitió fuerza, incluso nos dijo algo que nos sorprendió mucho, sigan peleando que eso es bueno. Y seguir peleando, tal vez, para el gobierno es incómodo, pero nos dijo eso y está... ¿Y por qué se oculta todo, Luisa? ¿A qué se debe? Yo creo que no es una... Porque, ¿dónde viene esto? Del Hezbolá, ¿no? Del Irán. El Hezbolá e Irán... Acá hay dos vertientes, digamos, en las investigaciones. Lo que se llama conexión internacional, que es lo que está mencionando usted, ahí hubo un avance importantísimo, incluso ya están determinadas las responsabilidades, los nombres, los apellidos, todo, y lo que se llama conexión local. Evidentemente, el atentado no se pudo hacer sin que haya apoyo local. Nadie se le pasa por la cabeza que alguien vino con una valija con bombas y dijo dónde estaba la año y la puse y se fue. Obviamente, el apoyo local existe. Y en eso es, digamos, hoy en día, ese es el principal reclamo. Estamos como el día después de la bomba. Y, bueno, el reclamo es saber la verdad con respecto a la conexión local y que los poderes públicos hagan lo que tienen que hacer. Yo me acuerdo como si fuera hoy. Y siempre le rindo homenaje al Hospital de Clínicas, porque tuvieron una actuación realmente encomiable, maravillosa, ¿eh? Porque vamos a decirle al público que no está al tanto, que está muy cerca, ¿no? A tres cuadras debe estar, ¿no? Muy cerca. Sí, sí. El Hospital de Clínicas en la calle Córdoba. Y que, la verdad, es que era emocionante ver, ¿no? Con qué rapidez, con qué eficiencia se... Sí, se trabajó muy bien. Hubo mucha solidaridad. Se conducían en mucha solidaridad. Muchísimas, fue terrible. Sí, sí, sí. Estela, ¿y qué pasa con el plan Cóndor y la apropiación de bebés? ¿Qué ocurre? Bueno, la buena noticia. ¿Y es buena? No, estuvimos. Sí, sí, sí. Porque justamente estaba hace dos días, estamos corriendo todos los días y por temas diferentes, pero bueno, vino el embajador en Argentina, en Washington, Timerman, Héctor Timerman, y él había hecho gestiones. Nosotros habíamos hecho dos abuelas en el año 99, dos gestiones en la Secretaría de Estado de Norteamérica, de Estados Unidos, para la desclasificación de los archivos. Pero estábamos hablando de la Secretaría. Ahora se desclasifican los del Servicio de Inteligencia, de la CIA. Eso sí. Y ahí, al desclasificarse, seguramente va a echar mucha luz, porque el afán de la desclasificación está sobre el plan Cóndor, las víctimas del plan Cóndor, el tema de los bebés, y en Argentina, todo lo que la CIA haya... Porque, lógicamente... En época de Isabel fue el plan Cóndor, ¿no? No, 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 esto todo fue en Videla, en la época de Videla, en la dictadura, sí, 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 sí. Todavía regía en la época de Isabel. Isabel estaba en la triple A, que fue en comienzo. Esto fue en la época de los militares, claro. Sí, 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 en la época de la dictadura. Y en combinación con Uruguay también, ¿eh? Bueno, eran dictaduras simultáneas, tanto en Uruguay, como en Paraguay, Pinochet, Chile. Entonces, el plan Cóndor consistía del sur, de los países del cono sur, para intercambio de prisioneros sin ningún requisito de nada. Era traerlos como rehenes unos a otros. Nosotros hemos recuperado nietitas que fueron traídas, una de Bolivia, por ejemplo, y otra que fue traída del Uruguay, y con sus papás, y las recuperamos a ellas. Ya los papás nunca aparecieron. Y bueno, y esto va a echar luz, seguramente, y tenemos mucha esperanza, mucha ilusión, en que eche luz sobre el destino, de dónde están nuestros nietos buscados. Faltan muchísimos todavía. Así que... Sigue buscando esta Estela, qué maravilla, la verdad. Una mujer admirable, admirable. No baja la guardia nunca. No, no, no. Y no hay terreno que nos sirva y sea bueno para... Además se mueve, viaja, va, viene. Es impresionante. Sí, mientras... Nunca está cansada. Bueno, a veces sí, sí, sí. Va y viene, vuelve a la plata, no es acá, no es aquí a la vuelta. No, 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 me cansa, ya me cansa cada vez más porque el tránsito está fatal. La última vez que vino acá se iba a Ezeiza, me parece, desde acá. No tomaba un avión inmediatamente. Sí, claro, claro. Sí, que fue acá el equipo. De acuerdo. Y vino una paciencia porque, sí, me fui a mi casa, preparé terminar, preparar la balija. Yo le dije, ¿cómo no trajo la balija? No se dio cuenta. No, 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 no. ¿Y cómo era su hija? ¿Cómo era Paula? Bueno, Paola... Paola. Paola, sí. Yo tengo tres hijos, uno de ellos era Paola, Paola era mi hija del medio, físicamente chiquita, sus dos hermanos altos. ¿Y por qué estaba en AMIA en ese momento? Ella no trabajaba, los que trabajábamos en AMIA, como diseñadores y yo, como los auditores de AMIA. Y ese era el primer día de vacaciones de invierno, teníamos que hacer un trabajo adicional que se nos había pedido en forma urgente. Mirá, bien empezado el 18, en las vacaciones de invierno. Ya empezaban ese día, sí. Sí. Era un control de unas escrituras públicas. Entonces le dijimos a Paola que no tenía nada que hacer a la mañana, si nos podía venir a dar una mano. No, no, no fue su primer día en AMIA y su último día de vida. Fue a tomar un café, ¿no? Ella no tomaba el café de AMIA, que no era demasiado bueno en ese momento. ¿Había pedido? Había pedido un café en la esquina. ¿Y fue a recibirlo? Cuando, claro, fue a recibirlo, el chico cuando lo trajo, como por la seguridad no se podía pasar, le avisaron a ella que estaba el chico con el café, que bajé a buscarlo y, bueno, cuando ella bajó... ¿Y el chico murió también? El chico falleció. ¡Ay, qué horror! Dios mío, qué horror, qué horror. Bueno, los tengo que despedir. Les agradezco muchísimo, ¿eh? Bueno, por mal, con traería. Es un placer, y no, por favor. Y el doctor del Chichés, que se haya molestado. Pero yo, honestamente, desde el tema de la AMIA, todos los años he tenido, porque es algo que nos llega de cerca a todos los argentinos. Es un tema argentino, ¿no? Es un tema de todos. Además murieron muchas gente que no era de la colectividad también, ¿no? De manera que nos llega a todos muy de cerca. Y todos nos preguntamos, ¿qué pasó? ¿Qué ha sucedido que hasta el momento no? El punto pasa que murieron argentinos, murieron chilenos, murió un chileno, murieron bolivianos. Si eran judíos o no judíos, no tiene importancia. Lo que tiene importancia... Yo estuve en la AMIA el año pasado. ¡Qué edificio han hecho! Fantástico, ¿eh? Sí. Ahí en Paster, ¿no? Sí, sí. ¡Qué edificio maravilloso! Tiene un anfiteatro. Ahí lo vi por última vez a Jorge Quinsur. Ahí nos encontramos porque nos dieron un premio. Esto fue el año pasado, ¿no? Estoy diciendo bien si había sido el anteaño. Bueno, les agradezco muchísimo. Bueno, por nada. ¿Y cómo transcurre su día hoy, Luis? ¿Qué hace después de esto? Hoy, reunido a la familia... ¿Usted es doctor en médicos, es abogado? No, es contador público. Es contador público. Pero hoy, bueno, la actividad... Nada, por estar con su señora, claro. Hoy voy a ser de abuelo a tiempo completo. Me parece muy bien. Muchas gracias, Estela. Gracias, querida. La vi el otro día muy buena moza, los Martín Fierro. Ah, bueno, sí, igualmente, ni hablar de la anfitriona. Luis, muchas gracias, ¿eh? Gracias. Bueno, gracias, sí, chao. Estamos siempre a su disposición. Muchas gracias. Le amén. Bueno, sí, sí. Hasta luego, chao. Aplaudanlo, señores, porque se lo merecen. Claro que sí. Aplausos. 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 Gracias por ver el video.